Yo, un agradecimiento, por parecer he sido convocado para una doble celebración, y eso no es poco. No es habitual presentar un libro y el anuncio a una edición. Entonces, ante todo, para la editorial, el mejor de los catálogos y el mejor de los lanceros. Como dije recién, una presentación de un libro es una celebración, pero esa celebración trae como consecuencia una asimetría, porque hay alguien que ha leído el texto y los que asisten, asisten a la presentación de ese texto. Pero yo quisiera detenerme en otra cosa antes. Bueno, el libro, se sostiene en la mano, y primero que hablar del libro, del objeto material, ya han sido mencionados las artistas que han participado, Eva y Mona. El armado, que tiene un diseño grande. Pero si el libro se sostiene en la mano, el texto de lo que yo voy a hablar se sostiene en el lenguaje. Yo trabajo con Miguel hace ya muchos años. Eso me habilita a que, impulsado por esa asimetría a la que me referí, sitúe a Sao en un territorio más extenso. Como está en la solapa de la corta etapa, y como se ha hablado anteriormente de sus textos, Miguel ha publicado tres novelas. Mierla sobre Buenos Aires, del 98. La reencarnación de Buda, en Jorge López de Vega, del 2016. Y Palermo Zombie, del 2019. Bueno, entonces, ¿dónde voy a poner el texto que leo entre esos textos? Apelando a una maniobra propia de la crítica comparatística, voy a señalar un término en torno del cual esas tres novelas que están fuertemente vinculadas, más allá de la propia diversidad de los temas y personajes que se abordan. Ese término es la trascendencia. En los tres textos anteriores y en esta novela, de lo que se trata es la profunda indagación de la finitud existencial y sus límites. Pero no voy a dejar de lado la otra parte de la obra de Miguel. Miguel es poeta. Entonces, sugiero que al momento de leer el texto, adviertan las transacciones que hay entre la lírica y la narrativa y de qué modo el pensamiento y las acciones de los personajes están trabajadas en esa novela. Siempre es bueno hacerse una pregunta. Porque los profesores de gramática no son los mejores escritores, son los que pueden dar cuenta de la pureza, la limpieza del lenguaje. Bueno, eso pasa porque los textos literarios no están hechos de lenguaje solamente. Participan otras dimensiones en un texto que están fuera de la jurisdicción de los gramáticos. Y no me voy a referir a todas ellas porque no es la oportunidad, pero sí voy a hablar de una que es central para la construcción de esta textualidad. ¿Qué son los géneros? Los géneros literarios. Los géneros literarios son juegos. Ustedes saben que nadie lee un texto suelto. Para leer un texto se lo pone en algún lugar. Alguien nos pasa un libro y nos dice que es una novela, que es un ensayo. Los géneros son la condensación de los modos de lectura. Isao exhibe una trama novelística que es el fino ensamble de varios géneros literarios. Para aquellos, seguramente habrá muchos de ustedes que han transitado ya alguna o varias de las novelas anteriores de Miguel, habrán observado que ese también es un rasgo distintivo. El modo en que entrecruzan los géneros, ¿no es cierto? El modo en que busca para producir una imagen el encuentro de dos dimensiones que actualmente no coinciden. Ahora bien, esos géneros literarios, insisto, están marcados por un gesto lírico, un tratamiento de las metáforas, un fuerte juego de ida y vuelta con un conjunto de cuestiones que son muy importantes plantear. Otro de los elementos constitutivos de la narrativa de Orgenberg es centrar la pasión amorosa como la cifra de la trascendencia. Sabe Rocambole, el zombi que regresa en Palermo zombi, que el amor es lo único que trasciende. La diferencia es que Rocambole hace un camino inverso. Como el texto está marcado por géneros que voy a nombrar, hay novelas de espías. ¿Cuál es la diferencia entre la novela de espías y la novela policial? En la novela policial el problema es del particular con el Estado. En la novela de espías el conflicto es entre Estados. Hay ciencia ficción, hay variaciones de la novela pastoril. Cuando digo ciencia ficción, tengo un buen ejemplo para mostrar los procedimientos que lleva a cabo Orgenberg. ¿Con qué comienza? El texto comienza con una cita. Habla en Memusa de aquel varón ingenioso que anduvo durante largo tiempo, después de haber destruido la sagrada ciudad de Troja. Un texto que está cruzado por la ciencia ficción. Un texto que ha perturbado al lector anterior, porque ayer hubo una carta que de alguna manera le remite al peligro de un futuro inminente. Pero Orgenberg pone ahí un personaje que es Ao, pero empieza hablando de su texto de Homero. Ahí está el juego. Ahora, ¿cómo se divide el texto? En rapsodias. ¿Qué son las rapsodias? De nuevo, lo clásico. Las rapsodias eran las distintas partes con que los rapsodas iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, cantando lo que conocemos como poemas étnicos. Eso se parece mucho a los profesores de literatura y a los críticos literarios. que llevamos de pueblo en pueblo actuando las lecturas, igual que los rapsodas. Esa correlación de géneros plantea una muy particular configuración que se organiza en torno de un eje. La distopía. ¿Qué trabaja el género distópico? La catástrofe. Ciudades sumergidas. Cadáveres abandonados. Máquinas destruidas. Basura en descomposición. Pero en el caso de Ao, esa distopía es crítica. Entonces la trascendencia aparece en el texto en forma de anuncio. Es una distopía crítica. Antes alguien anuncia la llegada de un cambio. Y ese anuncio es todo lo contrario de lo que podría esperarse de una novela de ciencia ficción, de ahí el libridaje. En la composición de la novela hay un anuncio que se despliega por la narración evocando un género clásico, bíblico, de sesgo oratorio. Y lo voy a nombrar como se lo nombra tradicionalmente con una palabra de origen griego. Lo que hace uno de los personajes centrales de la novela es un anuncio que tradicionalmente se llamaba Keriguma, que es proclamar un emisario en breve de la llegada de un salvador. Y va a ser una referencia porque la novela fluye, la narración atrapa. Pero yo le sugeriría a los seguros futuros lectores que tengan en cuenta que es un texto atravesado por múltiples superficies. Teniendo en cuenta que es el cruce de varios géneros, el lector debería estar atento con una pandemia. Esa pandemia es la verosimilidad. ¿Por qué? Porque Ortenberg no copia. Ortenberg postura. Y al postular, sitúa a la literatura, no como aquello que viene después y representa, y uno tiene que buscar el antes, sino es un texto que postura lo que viene. No es porque lo vaya a comparar, pero el ejemplo viene a cuentos. No lo estoy comparando. Cuando uno quiere saber cómo habla un campesino mexicano, busca un libro de Rolfo y dice, aquí está como hablan los campesinos mexicanos. Pero no es verdad, no hay ningún campesino mexicano que hable como los personajes de Rolfo. Entonces, el texto, más que funcionar como una suerte de documento, funciona como una atracción hacia el presente. La aseveración keringuática no consiste en una demostración. Sao no busca demostrar nada. No es una novela de tesis. Sao está planteando posibles. Todo el texto se organiza y esa es mi lectura y no es la única. Seguramente muchos de ustedes encontrarán otras cuestiones. La aseveración keringuática no consiste en una demostración. Es un anuncio fundado en la convicción sobre una trascendencia. Se trasciende. Hay un más allá. No habría sentido en la vida si todo acabara con la finitud. Esa mezcla de libros con las que espera Ortenberg plantea lo que podría ser una cartografía de un posible desastre. Nosotros estamos viviendo la única era geológica, el antropoceno, en la que el hombre incide tanto en la composición del planeta que lo está destruyendo. O sea, eso es moderno. Pero está cruzado por tradiciones ancestrales, expuestas a través incluso de procedimientos propios del realismo mágico. ¿Quiénes son los que pueden descifrar el anuncio, el querigma del arcángel, que es una de las voces centrales de la novela? ¿Quién lo puede descifrar? No tengo ninguna duda, y esa es una de las razones por las que acaso he sido invitado a esta presentación, porque después de haber leído varias veces este libro y de haber trabajado con este libro, yo soy portador de la clave y más allá de que pueda parecer un atrevimiento de parte mía, te digo que la clave del texto está en la mirada de cada lector. Cada lector será el que descifre el anuncio. Cada lector situará a Sao en un plano. El texto tiene tantas lecturas como lectores. Yo espero que lo disfruten como yo lo he disfrutado a lo largo de todo el tiempo que trabajamos con esta novela. Porque, para terminar, he hablado mucho del texto y he hablado poco del escritor, Ortenberg es un escritor aluviano, escribe por aluviones. ¿Vos estás trabajando con él? Mando. Digamos que tiene una dimensión extraordinaria. Espero poder compartir con ustedes el goce de la lectura de este texto. Gracias. Gracias.